Espera... Lo que yo digo vale poco, pero lo que Dios dice vale mucho. El que no ama a su hermano es un hombre que mata. El que no ama a su hermano, lo dice uno de afuera, dice a su hermano o su hermana, es un criminal, y ningún hombre que mata en los rayos del cielo, para ser de alguien. Para ser de alguien, para ser de alguien. Para ser de alguien, a su hermano o su hermana, o a criticar con el pastor, y hacer mal a Dios. Él no ha hecho mal a Dios, pero no lo hace mal a Dios. Se ha hecho mal a Dios, el pastor no va a ver por haber jugado o que nadie. El que no está hecho para estar fulgando o criticado, y lo que ha hecho para que nadie, está hecho para estar ayudado, para que lo sostenga, para que lo escuche, Para tener ese ánimo y para escucharlo, porque la palabra de Dios dice así, teniendo la consideración para los que nos dirigen, y que no hablas mal del jefe de tu pueblo, que nos calmes, que nos presiones, que nos espalda, que nos escuchemos a escuchar la palabra de Dios, que nos enseñamos a escuchar la palabra de Dios. Es de esta manera que podemos traer la vida. La segunda color es la color negra, es el símbolo del pecado, es el símbolo de la tiniebre. Es por esto que el libro de los Efesios dice así, no cogeré parte a las sombras de las tinieblas. El cristiano no cogeré parte de estas cosas de tinieblas que enfoncen nuestra alma, que inuyen a nuestra alma, que enténébren nuestra alma. Nosotros queremos la sombra de la luz, que trae la vida, que trae la vida, en nuestro corazón, en nuestro ministro y en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesús hizo la última Pascua, a hecho la Pascua, y luego hizo la Santa Cena. Y aquí había Judas. Regarde lo que la Biblia dice. Judas salió de noche con el cacho de palo en la mano. Cuando el cristiano se da de Jesús, y no tomó la limierta, y tomó la litera de las tinieblas. Y no tomó la litera de las tinieblas, y no tomó la litera de las tinieblas. Podemos caer en las tinieblas, podremos coger el culto como Judas, y le dure de las tinieblas, que Dios nos améli, que Dios nos améli, que Dios nos améli, que Dios nos améli, y el Espíritu no nos alumbra, y les sorti de Lui, el peché enteleve los hombres, el pecado tiene los hombres, pero nosotros queremos la luz de la vida. La luz de la vida. Aleluya. Gloria a Dios. Docepio. 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 Segundamente. Segundamente. Lo selo es cristalisé. La salo está como cristal. Es como glínea. Es como, como vítima. y para que digan que es cristal lo tenemos que sacar de una roca el cristal que es puro tiene que salir de una roca si no salimos del Cristo si no salimos del Cristo si no salimos de la roca no salimos cristal no salimos de Dios no salimos de la tierra somos salimos natural para Dios no salimos de nuestro sabor para estar cristalizado y para salir de la roca un vrai chrétien es el que vive en Cristo y de Cristo viene en él salir de la roca ¡Aleluya! ¡Lá, il y a la apelación cristalizada! ¡Lá, il y a la apelación sén de la tierra! ¡Lá, il y a la apelación sén de la tierra! ¿Por qué sabemos de él? ¡Maléluya, bendito Señor, el Señor! El cristal es un mensaje simple pero para seguir el cristal tiene tres funciones es limpio y puro es puro y claro tiene dentro plomo y lleva sonido es puro y claro lo que es claro de l'eau clara en jete un poudari echamos un vistazo y vemos lo que hay dentro porque l'eau es clara pero cuando la agua estubia no tenemos nada pero cuando la agua es clara vemos lo que hay en el fondo cuando el cristiano tiene un buen testimonio cuando el cristiano tiene un buen testimonio cuando el cristiano marcha con Dios cuando el cristiano camina con Dios vemos lo que hay dentro porque sus actos parlan por el rey yo puedo tener muchas palabras y pocas actos los actos son lo mejor que las palabras hablan más que las palabras como el buen testimonio es el simbolo de estar limpio y puro de ser claro y puro tienen nuestro plomo tienen nuestro plomo el plomo el plomo es el simbolo de la estabilidad es el simbolo de la estabilidad una vez me fui a pescar un parque a un parque a un parque c'est el plomo una vez que iba a pescar y estaba pescar y estaba quería pescar tiró la caña yo no comprendía el puchón con el sol estaba encima de agua y alguien que sabía más que mí se ve a rir y volviendo a mí cogió otra vez salido y ha puesto plomo y cuando lo tenía otra vez ha podido llegar a las profundidades si no hay plomo en nuestra vida nuestra vida cristiana está encima es el pasaje cuando hay viento se mueve pero cuando hay viento la viento por la profonda por la cual tiene que no salir a chrétiendo a nuestro ministro y a los primos de cada día que dice que nos prenses de Dios en frente a la priera que me abroche cuando me salvo del Espíritu Santo que Dios nos dará profondidad por entrar en la profonda de la bendición de la bendición del Espíritu Santo, si no hay este plomo, como os he dicho, ponen un cristiano de encima, y cuando estamos encima hay un peligro, ¿cuál es el peligro? es que nosotros ponemos comida en el suelo, tiramos la línea del plomo, la comida está encima del agua, los pájaros pasan, bajan, y se comen la comida, la Biblia dice que la semilla está tirada, Jesús coge el ejemplo que el demonio es como los pájaros, dice que la semilla está tirada, pero cuando salen afuera, los demonios vienen y cogen la semilla que está tirada, un día puse cuatro ruedas nuevas en mi coche, me acuerdaré siempre, ayer la primera vez que puse, el demonio es nuevo, y esta vez ayer, salo del garaje, y la dirección de mi lava, yo dije que el señor me ha trompado. ¡Gracias!